Música Muy buenas a todos chicos y chicas Soy Aracal y sí, hoy estoy muy oscura Pero es que vengo a traeros un nuevo juego de móvil En este caso, bueno, lo estoy jugando desde ordenador con un emulador de Android Que se llama Myths of Moonrise O los mitos de la luna llena o algo así Son de estos juegos que, como ya he dicho, te salen en publicidad 200 veces El trailer mola mucho, tiene muy buena pinta Pero luego serán tan buenos como parecen La cosa es eso, que me apetece hacer una serie de vídeos de este estilo Probando todos los juegos que te salen en publicidad Para comprobar si de verdad son tan bonitos como parecen Y yo creo que con este maquillaje, que más agradece sea más estoy a oscuras Porque aparte de que tengo la pantalla de delante, que es donde tengo el emulador Con todo cerrado, porque quiero darle a iniciar el juego y cambiar la pantalla Para que se vea como es según te abres el juego por primera vez Porque no lo he abierto, ¿vale? No tengo ni idea, ya digo, solo he visto el trailer La verdad que tenía muy buena pinta Pero oye, puede ser que luego nos llevemos de excepción Como ya ha pasado en un vídeo anterior No se sabe Y ya digo, tenía ganas de probarlo Así que yo que sé Myths of Moonrise Que mejor maquillaje que algo así en plan tétrico para probarlo, ¿no? Yo que sé, que sí, que es de vampiros y esto es de ghouls Demonios Pero Yo que sé O sea El caso Voy a darle a iniciar Y vamos a cambiar la pantalla Ya digo, es la primera vez que lo inicio Bueno, las teclitas estas me imagino que serán para adaptar un poco Lo que son los puntos al ordenador Y la verdad que la pantalla de carga tiene muy buena pinta Esperemos que no haya ninguna actualización que ya ha pasado con Con el anterior, con el de Valhalla Este, con el de Vikingar Que en su momento toma actualización, tal no sé qué Oye, los gráficos de entrada Eso Tienen buena pinta A ver ahora lo que pasa Si es que carga, cuánto tarda También es verdad que llevo con él instalado Pues un par de semanas Entonces Yo que sé Igual hay actualizaciones y todo cada cierto tiempo Salón de la fama Uf, este tiene pinta de ser Ya para empezar De estos que te puedan atacar No, no me Uf, por clanes y por tal Ya no siendo individuos Vale Vampiros, hombres, lobos y humanos Han vivido en paz y armonía Durante miles de años Hasta que un día Los caídos emergieron Y los desastres sucedieron Los caídos inundaron esta tierra desprevenida Donde... Es que no se ve Los pocos guerreros que restantes Pelearon valientemente Y corrieron en busca de su última esperanza No da ni tiempo Hola Y esto es a tiempo real No estoy tocando No está a velocidad más alta No se... No da tiempo a leerlo Vamos, que hombres, lobos, vampiros, magos y de todo Selena, rápido Yo te cubro Uh, vale Espera Que son de este estilo Vale No me van a dejar hacer lo que a mí me dé la gana Desde el principio Vale Al menos A mí este estilo de juegos me molan, eh O sea, las cosas como son Y uno así estuve El... Hecha... Eh... ¿Cómo es? Ah Eh... Pires Buildings O algo así que se llama Estuve mucho tiempo jugándolo, eh O sea Mucho tiempo Y estuvo muy chulo Hasta que llegó un punto que ya Pues oye Se hacía repetitivo Al final los héroes que te salían Eran siempre los mismos Te cansabas Y dices, bueno Pero estuve meses, eh O sea, de hecho Formé una alianza Tuve gente y demás Y no me digáis que esto no parece un vampiro Un manual de vampiro ahí en toda regla Selena El portal hacia las tierras ancestrales acaba de ser activada Salgamos de aquí Los guerreros salieron y llegaron a las tierras ancestrales Con sonrisas perdidas en sus rostros O sea, es que... Y espera que se está colgando O sea, y no me dirás que es que no tengo espacio Porque, hola, se ha instalado un ordenador, tío Wow, es aquí donde el señor ha dormido durante los últimos siglos Sí, Annie Necesitamos llevar a cabo El ritual de despertar ya Mantén tus ojos abiertos Y mantente en guardia Esto igual tiene... Tiene... No lo voy a leer porque Si os interesa, para del vídeo O sea, es que si lo leo en alto Por muy rápido que lo lea Es que no me da tiempo Selena, me has despertado antes de tiempo ¿Acaso hay algún problema? Oye, el tío está... Está bien, eh O sea... Ni señor, los caídos han devastado nuestro continente Y sus descendientes están siendo masacrados Eh... Hola Aparición Te encontré Esta vez has quedado sin tus trucos de portales, eh Ahí me falta un... O me sobra o me falta Mel Stephanie Formación de defensa Vale Bueno, a ver, ya digo Que a mí que sea de este estilo de juego me mola Ahora me imagino que al principio Es que es el problema de todos estos juegos, ¿no? Que al principio es como muy guiado todo Muy... Y claro Pues eso Con lo que es el tutorial No te llegas a hacer una idea como tal Oye, esto ahora mismo haría así Y no me dejan Ay... Eso que... ¿Ves? Es que hacer esto ahí Vale Ah, vale Que estaban todos Para lanzar la ultimate esta Ani Ouch Son demasiado fuertes Mi magia no logro hacerles daño A ver, eres una niña Asqueroso caídos Asqueroso caídos Te prestaré una mano Caerán ante mi espada Vale Y aparece de la nada así Una señora Para ayudarnos Venga, ya está Acaba con él, ¿no? Vale Uy Pues sí Vale Vale, tenemos aquí Si no, esto es igual que el El Empire Sound Buildings O sea Este es O sea En plan El agua hace más daño al fuego El fuego a la tierra La tierra al agua Y el amarillo al Al otro Sí, sí O sea, esto es totalmente Como en el otro O sea que Por lo pronto Me podría llegar a gustar O sea, ya digo Que al final Me cansé un poquitillo De ese estilo de juegos Pero la verdad que No es porque estén mal Es porque simplemente Después de tanto tiempo Ahora últimamente Estoy jugando a más juegos En plan En plan tranquilo O sea Tengo uno que es de hacer puzzles Tranquilamente Tengo el de Time Princess Que es de vestir a una muñeca Y ir haciendo historias Tengo el de Harry Potter Y yo qué sé O sea Tengo así Jueguitos más casuales ¿No? Sin tanto Tener que estar pendiente de ellos ¿Cómo? No Yo nunca fallo Toma esto Vale Que le intentaron maldecir Que intentó salvar al señor Y cayó en coma La chavala Serena está desmayada Se está desmayando Repara el altar ahora Ella podrá recuperarse No tío Se está diciendo que cayó en coma Es que cayó en coma ¿Eh? Sus signos vitales Vale Pensé que dándole una vez Se saltaba todo Pero ya estoy viendo que no Eso sí La estética La estética es muy chula Necesitamos ayuda de la Santa Sus bendiciones acelerarán El desarrollo de nuestra mansión Recolecta pociones de claridad Y limpia la maldición Que lleva dentro Vale Bueno la verdad que la estética Es maravillosa O sea Yo rastrearé y buscaré Cualquier posible pista Sobre las pociones de claridad Nos vemos en un momento Guerrero Vale Esta es la señora de la espada Y aquí hay chat mundial Tío Uff Tal vez necesite algo de comida Antes de que vayamos a buscar las pociones Yuppie Árboles frutales Eh No escaves Niña Coge las plantas No los escaves Atenta Annie Hay peligros acechando afuera Y no podemos depender Depender nuestro sustento De esos árboles Por siempre Hmm Conozco una mejor manera Fábrica de comida Vale Y la tengo que poner ahí por narices Vale No la verdad que Tiene mejor pinta Al menos de gráficos A ver Viking Art No es que eso fuera malo Es que La verdad que tenía ciertas cosas Que era como Uff Vale Y esto como cierro Vale Que si que si Que como cierro yo esto Y no Que no me estén saliendo notificaciones Todo el rato Por favor Eh Vale Y ahora Esto aquí Ah vale Esto Y vamos a ir excavando Todo esto Recogemos un tomate Poder Vale No Claro Es lo único malo ¿No? De estos juegos Que al principio Igual te tiras 10-15 minutos Haciendo tutoriales Y esas cosas ¿No? Vale Un mogollón de cositas Que nos han dado Me dejan ya Tocar cosas Laboratorio de pociones Me van a tocar hacerlo ¿Verdad? Gratis Aquí hay cosas Vale No me voy a unir a alianza Porque ni siquiera sé Si voy a seguir jugando Y unirte a una alianza Gente Yo os lo digo desde ahora Si vais a jugar al juego Uniros a alianzas Si no vais a jugar Y simplemente lo estáis probando No os metáis en una alianza Porque al final Estáis ocupando el hueco De otra persona Que si que Igual puede jugar Y a mi por ejemplo Me molestaba mucho Que yo me creé la alianza En el otro juego Y luego Se metía una persona Y luego estaba No sé cuánto tiempo inactivo Me tocaba andar echando a la gente Y es un rollo O sea De verdad que si A no ser que el juego diga Va me mola mogollón Y voy a seguir jugándolo No os metáis en una alianza Simplemente porque os den algo gratis ¿No? O sea Quiero decir No sé O sea No me malinterpretéis ¿No? No digo que no lo hagáis Es simplemente Pues oye Que no sé Que no llenéis huecos De gente que puede Entrar Porque si que le gusta el juego Y estéis ahí ocupando un hueco Y luego os quedéis inactivos Steve Oigan Tranquilos Están llamando mucho la atención Annie Oh No lo decía en serio El señor Tranquilos chicos Vamos a acabarlos juntos Ah espera Vale Que tenemos otro combate ¿No? Que chulo Ah espera Que es que el Steve este Nos quiere matar A nosotros Ah no El Steve nos está ayudando Vale Entiendo que los demonios Son los malos Y Steve y tal Les Vale Es muy peligrosa Fuera de los muros Los caídos están en todas partes Niña Tú eres un vampiro O sea No te preocupes Annie Reparemos los muros Antes de que podamos Repararemos los muros Antes de que podamos Descansar a gusto Y está No sé si esto va con el traductor O si no Está un poco Uy Vale No le deis Más rápido de tiempo Porque hay veces Que te salen las cosas Es mona Parece estar en problemas Rápido Necesita de nuestra ayuda Esto entiendo que es un combate Combate Y combate Ah vale Además va con energía Por ahí Vale ¿Me dejas ya jugar a mi aire? Por favor Gracias Estoy juntándolo Si no hace nada Ah sí Vale Vale Ves Es que así va más rápido O sea En cuanto ya no es Momento Tío Que no No me dejen Me dejen de salir Uh Tenemos una señora Me mola Es que ya digo A mí esta temática O sea Mira que la de los vikingos Me encanta Pero está O sea Mira como mola Tío O sea Mona Oye Annie Estoy tan feliz de verte Y también creo que necesito Algunas prohibiciones En cuanto a alcohol Ok Vale Esto es combate Desafío ¿Dónde tengo la energía? Ah vale Mira aquí arriba 120 de energía Ostras Si no Solo consumen dos Mona Estuve midiendo mis golpes Durante la última pelea Ahora te mostraré Mi verdadero Poder Demoníaco Vale Pues pómela ahí Desafío Lo suyo En este tipo de juegos Es tener Un héroe de cada clase O sea Tener uno de tierra Fuego Agua Y como son cinco huequitos Que puedes todavía Rellenar uno Pues eso El tener uno de cada Y así por lo menos Poder enfrentarte A todos los tipos De bichos Anda Que esta señora cura Vale Bueno yo le he dado Porque brillaba Ya he hecho cosas A ver Luego me imagino Que a todos estos Les podremos mejorar ¿No? O sea Estos son los básicos Esta señora es la primera De tres que tenemos De tres estrellitas Yo me imagino Que luego Si es como Como otros juegos De este estilo Les podremos mejorar ¿No? Y puedes seleccionar Sí Este es amarillo Bueno el verde No le va a hacer mucho Pero yo que sé Ah bueno mira Pues ya está Claro Al final Ahora las primeras olas Son facilitas ¿No? Pues tiene muy buena pinta O sea Por ahora Me está gustando Mucho más Que la anterior Que hemos probado En esta saga De vídeos Digamos Steve Creo que olí Un hedor Asqueroso De los enemigos Mel Acerquémonos a ellos Antes de que nos Detecen Ataque ¿Y por qué este va Con la botellita? Nuestros héroes Ansían por Por leer Mi señor A sus órdenes Pues ok Héroes recomendados Si es que no tengo más Uy No entiendo Lo que ha pasado Ah vale Que es que estas No son de las de De las de luchar tú No le puedo cambiar el nombre De hecho quiero probar el nombre ¿Me dejas cambiar el nombre? En algún sitio A ver No he escrito nada No Anda mira Vale O sea es lo suyo Que lo mínimo Es que me dejen Renombrarme la primera vez Si Y me dejan poner El nombre que me da la gana Bien Guay Vale Ah que aquí podemos También ponerte cosas Al nivel 8 Al nivel 16 Al nivel 25 Vamos a ir dando a cosas Vale Yo voy a tocar cosas Porque como no sé cuantísimo De largo voy a hacer este vídeo Voy a intentar enseñar un poco todo Porque obviamente ya digo Esto el tutorial Puede durar tranquilamente Media hora Tres cuartos O más Entonces bueno Tenemos por aquí Planta de acero Comerciante misterioso Refiniría de aceite Fábrica de comida De combate Mira hospital Fábrica de trampas Cuarteles Depósito de vehículos Decoración Vale Las decoraciones me sobran Tres correos Correos de sistema Vale Bienvenido a mitos del anochecer Vale Oh dios Vale Gracias O sea Claro es que Es que por lo visto Nos pueden Usar 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 No quiero usar Esto de Experiencia así Gracias Usar Porque no me deja O sea En posesión Ah es que tengo 18 Vale Y esto tenía un porrón también Vale Vale Usar No sé lo que hace Pero usar Sí No sé lo que hace Todavía Entonces Vale O sea es que Tiene demasiadas cosas Se recibe un diamante Espérate Vale Máximo O sea Gracias Y esto no lo quiero usar Vale Esto Reclamar Yo que sé Ya que estamos Reclama Ya he editado mi nombre Visto Y ya lo he cambiado Gracias Espera Que por ahí hay un punto He visto He visto Aquí Configuración Cuenta Ah Vale Luego lo Lo vinculo Si acaso Cambiar de personaje Un nuevo juego Un nuevo continente Ostras Dios Esto tiene mogollón De cosas A ver No voy a cambiar al señor O sea A mí este señor Me convence O sea Disponible Yo que sé Yo estoy dándole O sea En estos juegos Al principio Dadle todos los puntos rojos Que encontréis O sea Porque son cosas Que podéis hacer Podéis mejorarlos Yo creo que voy a esperar A mejorar Alguien A que tenga Algo así Yo que sé O sea Voy a mejorar A esta señora Que es la La que cura ¿Dónde me pone? Ah vale El nivel 3 4 Vamos a subirla al 10 ¿No? O sea Ya está Y mejorar Mejorar Luego me repito Todo esto Pero yo que sé Si no le puedo dar Nada más ¿No? Voy a mejorar La lena Me hace más Pero es que son todos De nivel 2 Es que no me hace gracia No voy a mejorar más No reclutado Mira todo Tío Y la estética De esto Hola Me mata O sea O sea Ahora mismo Primeras impresiones Hola ¿Qué tal? Sí Gracias O sea Hola ¿Qué tal? Sí O sea Esta señora Es como Ah Es como la de Sabrina Si le doy a adquirir ¿Qué pasa? Vale Espera No Si le doy a adquirir A este Oye Ah Que aquí hay eventos Ostras Tú Esto Esto es enorme O sea Pero bueno Vamos a mirarlo por encima O sea Pero por lo menos Hola ¿Qué tal? O sea Hay fanservice para todos No me pongas esto Hay fanservice para todos ¿Vale? O sea Y hay gente más mayor Más tal O sea Hola Estamos viendo esto Tío O sea Eh Bueno Espera Que lo he puesto dos veces Me he venido arriba Me he emocionado Pero hola Y esta estética Tío Por lo menos No solo fanservice masculino ¿Sabes? Uy Mira El Motorista fantasma Hola ¿Qué es todo esto? Tío Que tenemos hasta Leonardo Mira Lucifer Sí, gracias Sí Voy a seguir jugando Esto O sea Seguramente Yo que sé Porque tenemos A un estudiante De Garifindo De De Slytherin Hola Que aleatorio Y esto Tío Sí O sea Ya me han ganado O sea Yo os lo digo Pero en momento Esto de Slytherin Hola No No O sea Mochila Que tengo la mochila Nada Pero ya digo Este no los voy a subir Por eso Porque va No sé Prefiero intentar esperar A A conseguir algo más Tareas Que por aquí Vale Esto reclamar Fábrica de comida Reclamar Vale Cosillas que podemos ir por Esta está Listo Vale Objetos que hay por aquí Aceleración Que no voy a ¿Qué pasa si le doy? Vale Estoy en posesión de ello Usar Usar Confirmar Vale Se usan reclutamientos raros Voy a seguir un ratito más ¿Vale? Aunque sea media hora Cuarenta minutos Pero Me está Molando Mucho O sea Que también es verdad Que ahora Pues hay mucho Que no sé Cómo se hace esto Voy a intentar seguir La historia Entiendo Espera ¿Esto qué es? ¿Puedo mejorarlo? Vale Pues sí Mira Puedo mejorarlo ¿Y puedo mejorar El palacio de nivel 3? Mejorar Tengo los recursos Suficientes Mejorar ¿No? Ya está Vale Nivel 3 Voy a reclamar Todo ¿Cómo se consigue La madera? Porque esto es Fábrica De comida Que por cierto Los héroes Los mejoro con Con esto ¿Y esto cómo se consigue? Mejorar el almacén ¿Vale? Derrotando tal Vale Guay Pues Vale Entonces la comida Solo sirve Para mejorar El altar Vale Es que ahora mismo Tengo que curar a esta señora Vale Voy a ver si ¿Qué es esto? Vale Típico opción de compra Vale Obviamente Pues estos juegos Que son gratuitos Al final siempre tienen Micropagos Es lo que hay Y estos amarillos Entonces son los que Yo Los que no Yo no hago nada Uy Me ha salido gente nueva Rescatar O sea Toda esta gente Que estamos rescatando Para qué nos Para qué nos vale Esto Quiero decir Es que yo entiendo Que con todo esto Luego es porque Buah tío Investigación tecnológica Esto es una Burrada Yo entiendo Que de aquí Luego Nos van a dar Algo O sea Vale Espera Que es que Preparar el muro Explorar la taberna Yo entiendo Que No sé Que nos Nos van a dar Algo ¿No? Vamos a Ataque Creo que este es el que A ver Ah Vale Espera ¿Esto para qué es? Ah Porque meten Más daño Este no sé lo que hace Estos son Tropas Y Y estos son O sea Son todo como Tropas y demás Que esto entiendo Que cuanto más tengas Más pones Y es como que más daño Haces ¿No? Me da alguna explicación Bueno Expedición Vale Es que estas son las que tú No combates O sea Los amarillos son las expediciones Que son las que tú No haces nada Y son las que gastas gente Y en las otras que gastas energía Son las que son de De unir Cositas Oye Pues la verdad que Tiene pintaza ¿Eh? O sea Vamos a reparar esto Tengo Tengo Es que tengo suficiente Tío Vale Ani Yupi Más tierras Más árboles frutales Mel Muy bien Ojo Es que en cuanto te despistas Tío Vale Ya le doy a reparar esto Ese momento de quiero hacer otra cosa Bueno La taberna del amanecer Ha sido reparada Podemos organizar fiestas E invitar más héroes aquí Uh Si Vale Tengo Vale Quiero a este Vale Bill ¿Qué lío tienen aquí chicos? Aunque la cerveza es buena Si van a comprar Yo estoy dentro Señor Bienvenido a la mansión Ahora eres uno de los nuestros Mejora tus héroes Para incrementar Su poder De batalla Pero primero necesitamos Más elixires Vale Y ahora será Cuando se hace el de pociones No lo quiero poner ahí No lo puedo poner Jejeje Porque tiene que ser Donde digan ellos Ay Vale Voy a relojar los tomates Vale No tengo más para curar A esta señora Y aquí A ver Vamos Free Estoy viendo algo free Estoy viendo algo free Estoy viendo algo free Ah vale Gratis Ay por dios Si gracias Cerrar Porque sigue poniendo recluta Y pone free Free Vale No Gratis Uh Claro Es que esto Si le doy a cerrar Entiendo que ya no te lo quedas O como va la cosa Y aquí Gratis Otra vez Venga Vale 500 de experiencia Ok Y ahora Y ahora todo esto Como se No se A que le he dado Ah Vale Misiones Vale Si estas entonces ya serán Quiero darle para atrás La he liado Y la ya no puedo darle para atrás Si Por narices Y por narices Vale 10 de energía Vale Si Poneme a este señor Anda Osea que debe ser que entonces No Los otros no los tengo Yo que se porque Vale Ya le doy Ay de verdad Es el momento de tener que hacer Lo que Si o si Lo que Lo que te dice el juego Me desespera mucho De verdad Este es débil Pero bueno Ah mira Pero aún así Le reviento fácil Dos menos Y este espero que Ya la palme Si Ya está Vale Me dejas ir para atrás Quiero ver cositas Osea Vale Vale Que si le doy aquí Creo que también Igual para el mismo mundo Vale Vamos a coger elixires Ehhh Por aquí tenemos Fua Es que Es que mira Mira todo esto Mira todo lo que hay Para construir Osea Que es todo ocioso Vale no Eh Aquí Osea Lo que me salió La chavala esta Entiendo que entonces No me vale para nada Me voy a mejorar a este tío Obviamente Osea Vale no puedo más Ehhh ¿Por qué me sigue saliendo Esta para mejorar? Ah vale Porque es que aquí Me está tapando algo Anda Porque tiene la historia Del personaje Lo malo es que está en inglés Y porque me lo sigue marcando Ah Vale 50 diamantes Vale Vale Me imagino que todos Tendrán sus cositas ¿Si? Vale 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 venga No lo voy a leer Vale Osea Como comprenderéis Pues no me apetece Poderme traducir Pero Pero Ola La estética Si Osea Yo la cosa Es que Vale Creo que ya no va a haber puntito rojo Ninguna No Tenemos en tareas Reclamar Aquí ya no más Objetos Usar Usar Se ha caído algo No sé si se ha sido en casa O O donde ha sido Bueno mira Máximo Máximo No quiero usar esto Usar Los 500 de experiencia Si Gracias Y la experiencia VIP Supongo Osea La cosa Yo este seguramente Si que lo siga jugando No creo Ya digo No creo que lo vaya a grabar Si acaso Estoy pensando Que igual cuando pruebe Así unos cuantos juegos Voy a encender un poco la luz Porque este maquillaje Mola más a oscuras Pero Va Por lo menos que se me dio un poquito Estoy pensando Que tal vez Es eso Cuando grabé por ejemplo Unos cuantos juegos Como los tengo apuntados Los que vais grabando y demás Y obviamente van a estar en el canal Y se van a ver Quizá Después de probar Como ya digo Unos cuantos Diga en un vídeo más adelante En plan de Con cuáles me he quedado Cuáles he seguido jugando Cuáles al final He desinstalado Según acabado el vídeo Y Uy que se está haciendo como de noche O sea Porque ya digo Que este por lo menos Un rato más Si que le voy a estar dando Luego ya Otra cosa Es que Igual juego media hora Y diga Me he cansado O que siga jugando un rato Ya digo Creo que voy a hacer eso O sea Porque me parece bastante interesante Porque si Estos vídeos van a ser Un primer acercamiento Y creo Que para ser un primer acercamiento Ya digo que O sea Ha estado súper bien Ya veis que la estética Me ha encantado Por lo menos Si Es muy similar Al anterior Pero tiene ese momento Puzzle Que no es solo El quedarte mirando Como se matan Y sin hacer nada Entonces por lo menos Mira este de vez en cuando Bueno Si Lo malo de estos juegos Es que tienes que estar Como muy pendiente De Venga anda Voy a poner otra Yo que se Que tienes que estar Muy pendiente de ellos Para ir recolectando Las cosas De vez en cuando Y tal Entonces Es lo único Un poco así Malo Pero la verdad Que Vale Voy a ir quitando Cosas por aquí Y ya digo Pero este tipo de juegos Normalmente me suelen molar La cosa es eso Que hay que estar Como muy pendiente De ellos Y tal Este no puedo ¿Puedo mejorar Para hacer nivel 4? Pues si mira Y un minuto Y Lo dicho Pero Lo que es como estética Me llama mucho más la atención Tiene muy buena pinta Pero lo que digo Tengo Muchos juegos pensados De este estilo De los que me han salido En anuncios Y Y no se hasta que punto Pues ya digo Luego Más allá de que me gusten Los voy a seguir jugando A todos Pero Vaya Que es eso Que si queréis Que tal O que no lo queráis Me apetece a mi ¿No? Voy a hacer un vídeo Pues eso Contándoos que Que es lo que he seguido jugando Que no se ha ido jugando Esos cuales He desinstalado Según he acabado el vídeo Porque he dicho Esto es una birria No voy a volver a jugar Pero este Como digo Por ahora Tiene Muy buena pinta Y ya digo Quizá no No sea un montón de tiempo Bueno Vamos a ir a rescatar Quizá no Este muchísimo tiempo Jugando a él Pero un ratín Por lo menos Para No que se Para irte esbloqueando Más cosas Y ver lo que puede pasar Pues igual Si A ver si Se ha acabado De Si Vale No Puedo quitar Entonces ya esto Si Mira Es que mola Porque encima Es de ir limpiando Cosas Esta Esta caca aquí Ahí Y esta también Se puede quitar Si Lo que Lo que Me fastidia Es que no Me dejen Elegir Donde Quiero Poner Las cosas O sea Es lo Único Que es como Uy Ahora Tis Pues ya está It's free Vale Vamos a recoger Energía Vale No Esto no es para Recoger energía Va para atrás Pues ya digo Tiene muy buena pinta Regalito Ah no No es regalito Y me va a estar Todo el rato saliendo Este iconito aquí Cuando no lo quiero coger Vale Pues ok No quiero una cola extra No me hace faltaba nada Esto Vale Estos son eventos Que tendré que probar Digamos A ver para que son Esto Bueno Mira que va a haber un mantenimiento Yo que se O sea Esto es todo Al final Lo único malo de este juego Es que Es que hay parte que está en inglés Y parte en español No lo entiendo O sea Porque está todo en español Y de repente Toma Esto en inglés Dices Pues no se O sea Pero más allá de eso Ya digo Me ha molado La cosa es como Como guardo yo ahora mismo esto Me tendré que vincular Me imagino Y supongo que quedará guarda El progreso Espero Supongo No lo sé Espero O sea Porque ya digo Que sé que voy a Voy a seguir un ratillo más con él Y ya digo Luego apuntaré el cuanto he echado O cuanto no O cuanto se ha ido jugando O cuantos días madura ha instalado Yo que sé Pero por ahora creo que Como primer contacto Ya habéis visto como va el juego De que va Juntar Corazoncitos Bueno Gemas En este caso Ya digo Es muy similar A otros juegos Que yo ya he probado Y sé que me puede gustar mucho Este tipo de juego Entonces Pues eso Le voy a seguir echando un ojo Este no es el Descartado completamente Y no Este sí Este Por ahora Por ahora Sí que No es igual que el trailer Obviamente Que eso siempre es un puntazo Lo que te suelen meter Para que te lo descargues Pero no tiene mala pinta del todo Así que nada Creo que por aquí Lo vamos a ir dejando Al final media horita No está tan mal Para que se vea un juego Como es de entrada Que es lo que siempre importa Las primeras impresiones Realmente Y Solo me queda recordaros Que abajo tenéis el enlace A mis redes sociales Por si les queréis echar un ojo En teoría debería estar subido Este maquillaje Allá en Instagram Allá habrá cosillas publicadas Por Twitter Y yo que sé Que tampoco es que sea muy pesada Ni publico cosas Así regularmente De hecho la mitad de los dos días Se me olvida publicar Algo aunque sea Pero bueno Espero que están ahí Si les queréis echar un ojo Y realmente Pues no me voy a arrollar Mucho más Y creo que solo me queda deciros Que espero que os haya gustado Nos vemos en otro vídeo Y hasta luego